Sí, conversamos con los líderes de los pabellones. Fueron las primeras declaraciones de Santiago Loza al asumir la dirección de la cárcel El Inca en Quito el pasado 9 de noviembre. Su llamado era a la paz. Menos de un mes después, fue asesinado cuando iba al trabajo, en un nuevo episodio de la violencia carcelaria que se vive en Ecuador. Se presume que el asesinato de Loza responde a una venganza por el traslado de líderes de una peligrosa organización criminal a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, luego de protagonizar un motín. No solamente es grave, sino gravísimo, porque es un asesinato jamás antes suscitado en un centro de detención provisional. Lamentablemente no va a haber personal que se arriesgue por muchas medidas que se tome si esta autoridad no tiene el respaldo absoluto. El crimen se produjo el mismo día que comenzaron funciones en 36 cárceles, más de 1.300 nuevos agentes penitenciarios, que se graduaron en un acto especial en el que estuvo el presidente Guillermo Lazo. Es parte de nuestra solución integral para tener un mejor control en los centros de detención, como lo estamos haciendo, y terminar con los hechos de violencia. Tras hacerse público el asesinato del funcionario, el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de su Libertad, SNAI, aseveró que no habrá impunidad. ¿Queremos un país dobregado ante la criminalidad, ante el narcotráfico, ante la violencia, o queremos un país que pueda tener un buen porvenir para nuestros hijos? El asesinato es el primero contra un funcionario penitenciario durante lo que va de 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.